Oye, necesito hablar contigo ¿De qué? De nosotros, pues De esa relación que va y no va Todo el tiempo lo mismo, ¿sabes? Ya estoy cansado de esta mierda Yo también, pero debemos hablar Esa morenada Un, dos, un, dos ¡Qué buena morenada, Varelo! ¡Como, como! ¡Como, como! No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez Esto que se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez Esto que se termine Dices que yo te hago daño Que no te dejo vivir ¿Y yo qué puedo decir de ti? Lo mismo dices de mí Dices que nunca te he amado Aunque di todo por ti Amarguras, llanto y desamor Eso tú me diste a mí Tanto, tanto, tanto amor ¿Y dónde fue a parar tanta pasión? Entre tú y yo Dime, dime, cuándo se murió Ven, abrázame Acaríciame Amémonos Amémonos Desde hoy hasta la eternidad Porque el amor en la edad Es la danza mayor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Como, como! ¡Como, como! ¡Como, como! ¡Sas, zas, vale, no! No se cual de los dos, mi amor Pero ven, ven A mis brazos No se cual de los dos Ha fallado más La verdad De una vez Esto que se termine No se cual de los dos Ha fallado más La verdad De una vez Esto que se termine Dices que yo te hago baño Que no te dejo vivir ¿Yo qué puedo decir de ti? Lo mismo dices de mí Lo mismo dices de mí Dices que nunca te he amado Aunque di todo por ti Amarguras, llanto y desamor Eso tú me diste a mí Tanto, tanto amor ¿Dónde fue a parar Tanta pasión Entre tú y yo? Dime, dime ¿Cuándo se murió? Ven, abrázame Ven, abrázame Acaríciame Amémonos 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 Desde hoy hasta la eternidad Por siempre amigos Seré en los míos Y nunca más Recordarás Las tristezas del corazón Amémonos 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 Gracias.